Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos y seguidores de Mundo Hispánico. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Les pido una disculpa, hace un momento intenté conectarme y lastimosamente hubo una falla de recepción y tuve que desconectarme. Pero aquí estoy de nuevo, ¿verdad? Les decía que como siempre, dándoles noticias, información de mucho interés para nuestra comunidad y pues espero que tengan una semana bendecida, que la aprovechen al máximo. Feliz lunes, que hayan disfrutado el fin de semana. Quiero comentarles lo que ocurrió aquí en mis espaldas justo en este pequeño motel que está aquí en la ciudad de North Cross, Georgia. Ocurrió un incidente muy peculiar, bastante curioso. Y es que, como ustedes saben, ¿no? A pesar de que estamos en plena pandemia, a pesar de que estamos en plena pandemia, hay personas que siempre van a los bares, visque a disfrutar, ¿no? Y siempre después de unos tragos, cometen la estupidez de llegar a sus casas, pegarles a las mujeres, o en el peor de los casos también, manejar borrachos cuando pueden perder la vida ellos mismos, o matar a otras personas. Y eso ocurrió justamente aquí, aquí donde esté... En este lugar donde estamos viendo, venía un vehículo, una camioneta conducida por una mujer hispana. Venía aquí la camioneta justamente en esta área y la camioneta empezó a cometer una serie de infracciones de tránsito. Se comenzó literalmente a pasarse todas las líneas amarillas. De hecho, el policía de North Cross que la venía siguiendo desde hacía un rato, eso fue en horas de la noche, se dio cuenta, así como ese vehículo, se pasó todo de encima, todas las líneas amarillas. Eso es ilegal. Eso no lo puede hacer una persona, ¿verdad? Para eso están los carriles respectivos. Pero esta conductora venía en toda la línea amarilla y se pasó aquí. Justamente cuando se pasó aquí, el patrullero le prendió las luces. Vamos a cruzarnos la calle. El patrullero le prendió las luces y la persiguió. Entonces, cuando el patrullero le prendió las luces, se metieron a este hotel, a esta puerta, aquí que van a ver, esta entrada que está aquí, se metieron al motel. Cuando entraron al motel, ya la conductora se bajó con su mascarilla puesta. El oficial le dijo, ¿tú sabes por qué te paré? Y venías violando todas las reglas de tránsito, te tiraste allá atrás, le dijo, te tiraste todas las... te saliste de tu carril muchas veces, pasaste por encima de las líneas amarillas, etcétera. Y la mujer, no, 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 yo no hice eso. Pero al final, el policía le dijo, a que traes mascarilla, yo noto que tú hueles a licor. ¿Cuánto te tomaste? Y la mujer le dijo, una cerveza. Al final, el policía le dijo que se sometiera a pruebas de alcohol y ella no quiso. Entonces, como no quiso, fue arrestada por eso. Pero esta mujer no iba sola, ella iba con un compañero, su amigo. Eso ocurrió justo aquí en la entrada de este hotel. La mujer no iba sola, sino que literalmente iba con un amigo. Ella, al menos, al menos un amigo fue lo que ella le dijo al policía, un amigo, pero venían a quedarse al motel en horas de la noche. Ella le dijo que aquí se van a quedar en la noche. Pretendían quedarse en la noche acá. Y la mujer, el policía le dijo que voy a arrestar porque tú te estás negando a hacer las pruebas de alcohol. Cuando el policía le estaba poniendo a las esposas, se bajó su amigo, entre comillas. Se bajó y molesto, empezó a gritarle a los policías que por qué y no sé qué. Y hablaba en un tono bastante grosero. Y la policía terminó arrestándolo a él por conducta desordenada. ¿Por qué les comenté esta historia? Bueno, tengo un video, el video me lo dio la policía, el video de la body cam, del video de los cuerpos de los oficiales, el video corporales. Y ahí se puede ver claramente todas las infracciones que cometió la mujer, como también se puede ver claramente cómo el comportamiento de este individuo, un individuo, bueno, ambos son mexicanos, pero ella le dijo al policía, yo estuve casada con un policía por 14 años, yo conozco la ley. Tú estás haciendo mucho espectáculo, mucho show, le dijo al policía, arrestame de una vez. Y el policía la arrestó. Ok, pero aquí en este caso en particular, el hombre, él no tenía por qué ser arrestado. Cuando él se bajó enojado, la policía le advirtió de que se regresara para su carro y le dijeron, mira, te vamos a pedir un taxi si quieres, vete para tu casa, pero deja de estar haciendo eso. Y él seguía enojado, gritando, y no obedeció ninguna de las órdenes que le dieron. Entonces, al final, acabó preso él también. Por eso le dije al principio que esta pareja pretendía pasar una noche cálida aquí en este hotel y al final terminaron encerrados en la cárcel en el condado de Junete en una fría celda. Y esto por una simple, le dijo el policía a David, David se llama al hombre, es de México, Morelos, México. Le dice la policía, tú estás, tú vas preso por una estupidez porque no tenías por qué ir preso. Te lo advertimos, te dijimos que simplemente hicieras caso, que no estuvieras gritándonos, que no estuvieras abajo caminando borracho y no nos hiciste caso. Entonces, este tipo de historias es bueno exponerlas porque al final nos deja ver como un pequeño errorcito, como una pequeña tontera que uno cometa te puede arruinar la vida, ¿no? Y esto es por el caso de David y de Maribel. Sin embargo, los dos ya tienen antecedentes, los dos ya han estado presos. David por manejar sin licencia lo habían arrestado una vez en el 2016 y a Maribel en el 2014 por drogas. O sea que ella ya tiene más experiencia en estar en la cárcel que él. pero esto se pudo haber evitado de parte de ambos. Primero que ella no tomara y manejara y segundo pues que pudieran agarrar un taxi, ¿no? Este video yo se lo tengo en exclusiva aquí en este link, aquí en este link ahora que terminen live ustedes pueden ir a click, háganle click, van a ver el video y se van a convencer de que es súper curioso, súper interesante. Pueden ver a este hispano gritándole a cuatro policías, hablándole fuerte a cuatro policías y terminó con la mano, lo agarraron del cuello y lo posaron entre los tres, o sea, un mal momento como el mismo policía les dijo por una estupidez. Pero bueno, hay que aprender de las malas experiencias. Cuídense mi gente que Dios lo bendiga a su amigo y su reportero Mario Guevara desde la ciudad de North Cross en el estado de Georgia. Compartan este video hasta la próxima.